Música Yo quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Pues escribir una canción y de lo triste ser victoria Pues si canto simplemente es para deshacer en mi vida Tanto que quiero que por crema este fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices Y en el corazón se siente como si fueran espinas Pero justo que te crees es mejor que te desvuelto Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces nada más y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y yo no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis fuerzas Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Yo puedo poder mandar a mí controlar esto que siento Te llevo dentro pero no puedo Aunque lo intento Te llevo dentro pero no puedo ayudar a mí ¡Suscríbete al canal! Y la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a su programa Astro Harmonízate En Astro Harmonízate conocerás la influencia de los astros en tu vida Descubrirás el poder de la magia, la talismánica Y disfrutarás de los secretos del tarot que tenemos para ti Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, maestro Gaspar Ariel, pero ahorita viene con un poquito de retraso porque, ay, muchas gracias porque estaba un poquito enfermito del maestro, pero aquí estamos también nosotros que apoyamos y compartimos toda esta parte holística, pero sobre todo el crecimiento y desarrollo personal. Y bueno, claro que sí, ahorita que se empiecen a conectar nuestros seguidores, claro que sí. Y bueno, mando también un saludo al gran taxista que me trajo aquí al programa porque ya se me hacía tarde, pero sí me trajo velozmente. Muchas gracias el taxista Olivares, claro que sí. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar de una manera un poquito diferente en donde sí les compartía que el tarot, además de ser una herramienta de predicción, es una herramienta terapéutica. Esto quiere decir que el tarot guarda secretos y cada una de sus cartas tiene mensajes ocultos. Nosotros que nos dedicamos a esta parte de la terapia y obviamente para ayudar a toda aquella persona que viene en búsqueda de una solución, pues obviamente el tarot es una buena opción. Si nosotros tenemos fe, claro, también en ella y obviamente si también trabajas o estás con una persona profesional que trabaja el tarot de forma terapéutica. En la antigüedad, recordemos que el tarot no se sabe cuál es su origen. Obviamente hay muchos historiadores que cada uno da su versión y obviamente a través de la investigación y no solamente de hoy, sino esta investigación que lleva años y siglos, pues obviamente nos remota a que el ser humano siempre ha buscado formas y medios para saber qué es lo que está sucediendo y conocer un poco del mañana. Algo muy importante y que de alguna manera nos ayuda y nos abre el camino de esta herramienta mágica. Sí, debo de confesarles que es una herramienta que al final requiere de una preparación y sobre todo que la persona quien te lee el tarot es una persona que realmente está libre de prejuicios, pero sobre todo es alguien que está preparado para dar un buen consejo. Recordemos que nosotros que nos dedicamos a estas mancias debemos de tener un equilibrio emocional, pero sobre todo siempre aunado a que el paciente que tenemos enfrente se vaya mejor de lo que llegó y sobre todo con mucha reflexión. El tarot como tal nos puede dar soluciones exactas, muchas veces si lo hace, pero también el tarot es esa herramienta que dice, a ver, te voy a ayudar, pero no te voy a resolver, porque entonces, ¿dónde está el aprendizaje y dónde está este desarrollo personal? Personal, ¿no? Bien, entonces, aquí el día de hoy te voy a decir algunos, te voy a revelar algunos secretos para que tú, este, tú aquella persona que te estás dedicando a esto, o aquella persona que tiene también curiosidad por saber qué secretos guarda, Yo te puedo decir que ya tengo varios años dedicándome a la lectura del tarot y yo te puedo decir que siempre lo hago con el objetivo de que el consultante hacerle bien, ayudarlo. Y, bueno, pues la energía que yo trabajo es una energía blanca, ¿no? No trabajo con obscuridad. Y esto a mí me ha ayudado a que la herramienta como tal me muestre, me muestre los secretos y sobre todo me muestre a qué viene la persona que tengo enfrente. No, no es una herramienta que te trae algún mal o que te abre dimensiones de bajo astral. Obviamente debemos de tener ciertas, hay éticas también para el manejo y la lectura del tarot. Generalmente el tarot yo no lo leo después de las 12 de la noche, porque, bueno, pues sí, ya hay energías, pero sobre todo aquellas personas que se dedican a hacer otro tipo de hechizos, magia y demás, pues, bueno, ellos ocupan la parte de la noche para realizar todos aquellos manejos energéticos. Pero como la mía es terapéutica, pues, bueno, generalmente las personas ya a esas horas, pues, obviamente, el cansancio y todo lo que conlleva a un trabajo de vida diaria, pues, obviamente, ellos ya están, ya tienen una energía ya no tan vital como cuando están en el día, ¿no? Entonces, pues, bueno, te puedo decir que no es una herramienta del mal, no es una herramienta que te vaya a traer más la suerte, no es una herramienta que haga brujería, no, al contrario, es una herramienta que ayuda a todas las personas y las que tienen acercamiento con él que te abra, abra los ojos del alma para ver qué es lo que está pasando. Recordemos que, este, el, el, el psicólogo Freud decía que las personas son el resultado de su entorno, de su entorno que ellos vivieron en una niñez. Y Carl Jung decía que los seres humanos, es cierto lo que decía Freud, pero que también los seres humanos estamos conformados por energía que se llama alma y que si trabajamos a través del alma, entonces podemos mejorar muchas veces ciertas actitudes, pero sobre todo conocernos de forma interior y modificar algunas circunstancias, algunos eventos que de alguna manera traemos arrastrando desde la niñez. Algo muy importante y lo que dicen estos grandes maestros y en su momento practicaron, es que dicen que todos los seres humanos cuando nacemos, siempre, este, nacemos como, como, como un disco duro en blanco. Ajá, eso quiere decir, y ellos de alguna manera también lo apoyan en el que el ser humano va aprendiendo costumbres, va aprendiendo valores, prejuicios a través de lo que él va viviendo. Entonces, si los seres humanos viven en un entorno en donde hay ciertos valores y ciertas costumbres, pues bueno, lo más seguro es que esta persona lleve estos cimientos y obviamente los refleje ya en una vida adulta. Pero si estos, este, estas costumbres o estos valores de alguna manera no están sustentables desde la etapa inicial, pues obviamente en el crecimiento, pues van a, van a tener varios detonantes que de alguna manera hacen el llamado a que algo está sucediendo. Entonces, aquí las personas que observan y en este caso los padres que tienen hijos, ¿no? Los que tenemos hijos, pues podemos darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo con nuestros pequeños. Y obviamente si nosotros como padres también trabajamos esa parte, pues bueno, entonces podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan un crecimiento personal más equilibrado y en algún momento dado ellos poder desarrollarse de una manera más madura. Esto quiere decir que al final todos podemos tener errores, sí, los podemos tener, pero aquí es que ya somos más conscientes y al ser más conscientes podemos modificar y podemos cambiar esa actitud ante las situaciones y los eventos que se nos presenten. Entonces, el tarot es una herramienta, como les vuelvo a mencionar, que de alguna forma nos muestra a través de los ojos del alma lo que no nos damos cuenta y de lo que además pasamos por alto y que definitivamente está y existe en ese momento. Y muchas veces, pues por la vida cotidiana que tenemos, por la vida tan rápida que generalmente llevamos, pues muchas veces no nos detenemos a observar qué es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Y bueno, fíjense que mando saludos a mi hijo, a mi hijo Joan, a mi fiel seguidor que está del otro lado, que me está viendo, también mando, gracias, también mando saludos a mi querida Cari. Hola, ¿cómo están mi querida Cari? Que también me está escribiendo acá por Messenger, claro que sí. Y bueno, vamos a revelar el día de hoy algunos secretos, algunos secretos que nos marca el tarot. Y bueno, ahí se van a sorprender de lo que vamos a encontrar el día de hoy. Y esto es para que te des cuenta de qué hay detrás de y obviamente cómo, cómo me muestro y cómo veo. Bueno, el tarot como tal está conformado por 78 cartas, 78 cartas que tenemos aquí. Y estas 78 cartas, 22 de ellas se llaman arcanos mayores y las otras cartas se llaman arcanos menores. Los arcanos mayores también tienen una división. Estos arcanos se dividen en la parte de lo que es la personalidad de cada una de las personas que tenemos enfrente. También trabaja la parte espiritual de la misma persona y las consiguientes, las que están después de, son los actos y obviamente los mensajes que de alguna manera nos dan directamente los dioses del tarot. Fíjense, cuando llega un consultante generalmente con un tarotista, pues siempre la primera pregunta o una de las preguntas que generalmente nos hacen es, este, este, cómo me va a ir en el dinero, no, cómo me va a ir en el amor, este, el trabajo. Y digo, son las preguntas más frecuentes y obviamente pues son las que generalmente en nuestra vida cotidiana son los eventos que nos rigen muchas veces. Pero algo bien importante es que siempre decimos cómo me va a ir, ¿verdad? Pero no nos ponemos a decir qué tan bien estoy haciendo, qué tanto estoy haciendo en mi trabajo, qué tanto es el compromiso que yo tengo hacia él, realmente, qué actitudes tomo ante las situaciones y los problemas con mi pareja, cómo si hay objetivos en el plan laboral, ¿no? Bueno, qué tanto también igual soy coherente con lo que hago y con lo que, con lo que muestro. Pero obviamente solamente nos vamos por las cosas superficiales, pero el entrar en el inconsciente de cada uno, este, pues nos empieza a dar ruido. Y bueno, bien, ya tenemos una llamada por teléfono. Bueno, a ver, vamos a ver, híjole, ya se me fue. Bueno, aquí ya vamos a dar también el número de la cabina para que nos, este, nos marquen. Aquí está. Ah, no es cierto, esta no es. Bueno, ahorita que me lo proporcionen el número de la cabina. Para los que quieran hacer alguna, alguna pregunta, ¿vale? Y bueno, fíjense que, este, voy a empezar por la carta, generalmente todos los tarotistas empiezan por la carta número cero, pero pues, oye, el que quiso salir fue el mago. Maestro, bienvenido. Maestro, ya lo extrañábamos. Maestro, qué bueno que ya llegó. ¡Bravo! ¿Qué es aprovechado el tiempo? Voy a hablar con la tarjeta 1, maestro. Aquí está, le están dando la bienvenida. Bueno, la carta, este, voy a decirles de la carta, este, del mago. La carta del mago, en la parte terapéutica e inconsciente, nos marca mucho sobre cuáles son mis miedos al liderazgo. El mago, como tal, es una carta que nos habla de transformación, pero esa transformación a nivel personal. Y obviamente, aquí también hace la referencia en donde, qué tanto, qué tanto es el compromiso que yo tengo hacia el cambio, ¿no? En la parte oculta. La parte linda es de que, no, pues te va a ir súper bien, se van a desarrollar todos tus proyectos, el camino está abierto, vas bien, eres una persona, este, entregada a, y demás. O sea, toda la parte buena. Pero la parte oculta es esa. Realmente, el mago, en el trasfondo, es una persona que, de alguna manera, este, tiene miedos. Oculta, oculta eso. Y obviamente, siempre muestra la parte agradable. Entonces, aquí, cuando tú observes esta carta y te sale en la tirada, aquí te está diciendo, realmente, a qué le tengo miedo, ¿no? Le tengo miedo y tengo, este, desconfianza en mí. ¿Cuál es la desconfianza? El liderazgo, al final, es tener esa pauta al dar el primer paso. Y aquí la carta es, qué es lo que te detiene y por qué no te atreves. Entonces, este es el mensaje oculto de esta carta. Entonces, cuando esta carta sale, pues, obviamente, me muestra a quién tengo enfrente. Bien, pues, ¿qué creen? Nos tenemos que ir a un mensaje, a un comercial. Y ahorita regresamos con nuestras enseñanzas con el maestro Gaspar Ariel. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Un corte rapidísimo y regresamos. 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 Bueno, pues, ya regresamos. es que maestro tiene está muy ocupado con sus cursos y bueno vamos a mandar saludos mando saludos a este a mi querido hijo Joan mi fiel seguidor también a Mededena Mededena también de allá de Celaya Guanajuato él está escribiendo aquí en Messenger tenemos a mi querida Anaí Fabiola López saludos a mi querida Anaí también tenemos saludos para mi querida Fabi Olala Adelaida saludos ella está desde Celaya, Guanajuato tenemos saludos también de Nieto Torres Miriam mucho gusto qué bueno que nos están siguiendo en el programa hoy está poniéndose muy bueno de por sí todos los días tenemos problemas buenos también tenemos de mi hijo Jorge Fernando Quero adelante maestro sí bueno pues seguimos felicitando a los amigos a nuestros amigos de Géminis que siguen cumpliendo años pero esta vez bueno en estos momentos están cumpliendo años con un muy buen aspecto de Mercurio con Plutón o sea Mercurio es la comunicación, los negocios, el dinero, los viajes, las transacciones y están en un buen aspecto con Plutón que está a finales de Capricornio que está a finales de Capricornio en signo de tierra y eso quiere decir que todo lo que hagamos lo que promovamos lo que hablemos lo que publiquemos tiende a concretizarse así es de que aprovechen ahorita a meter su publicidad a anunciar lo que hagan porque el tiempo que esté Mercurio en buen aspecto con Plutón se va a consolidar todo wow maestro o sea que entonces tenemos una buena este se puede decir una buena racha o se puede así es ajá el día de hoy está también la luna en oposición a Urano ok y la luna está en Escorp pues es de que los amigos escorpiones van a andar así como Gargamel como cascarrabias esas sobre todo las mujeres maestro ¿por qué? ¿cuándo no? maestro ¿por qué dice eso no? sobre todo las mujeres de arujeres no puede decir ¿cuándo no? no porque la luna está en Escorp entonces al estar en oposición con Urano van a andar ahí este de malas este haciendo cambios imprevistos nada les parece o sea ahorita entonces hay que tener cuidado todas las mujeres de signo Escorpión de Escorp y de Cáncer y de Cáncer porque ahorita van a andar con este van a andar como agua para chocolate hijo como agua para chocolate hay que tomarla con con pincitas pueden mandar todo al diablo en un instante no puede ser ¿cómo cree maestro? y las mujeres de Géminis ¿cómo se verán por ahí también? las mujeres de Géminis bueno si se se ponen muy mentales como Mercurio haciendo trino con Plutón que las hace reflexivas reflexivas prudentes sensatas pues no van a andar haciendo sus panchos como las otras aquí tenemos a Judit Ángeles Martínez que nos está viendo Nieto Torres Miriam que dice dice también igual una pregunta me hice unos estudios y los resultados serán buenos gracias ok ahorita lo checamos nada más signos de acá maestro ¿podrá ser? sí por favor ¿qué signo eres? bueno miren quiero decirles que ahorita el sol está transitando por el signo de Géminis y están los 21 grados le faltan 9 días aproximadamente para que el sol entre en el signo de cáncer ajá si se oye si se oye allá Margarita dice que le subamos al volumen maestro ya tiene que gritar dice aquí bueno si es que ahorita están un poco medio disfónico entonces les digo ya dentro de 9 grados que son aproximadamente 10 días o 9 días sí el sol va a entrar en el signo de cáncer signo de cáncer empieza el verano ajá y entra en signo de agua por eso se van a venir más las las lluvias las tormentas los huracanes que ya están en puerta ¿verdad? que ya están en puerta maestro ha estado lloviendo y obviamente los cambios climáticos se siguen se siguen dando sí pues ya ves como estoy ahorita con los cambios se me cerró la garganta sí bueno fíjense yo quiero decirles yo soy ascendente capricornio les pongo este ejemplo para que ustedes investiguen cuál es su ascendente y cómo lo pueden investigar pues pidiendo su su resumen astrológico y en el resumen astrológico les dice cuál es su signo ascendente y cómo están aspectados sus planetas entonces digamos para los capricornios como yo ahorita en este momento de ascendente capricornio el sol está pasando por la casa 6 que es géminis entonces veanme entró el sol en mi casa de la salud y yo me enfermé en lugar de ayudarme ahí me pasó un poco a afectar porque yo tengo el sol mal aspectado con urano entonces son cambios bruscos de salud verdad que me pegaron toda la semana estuve enfermo me dio infección de vías urinarias marca diablo y si estuve muy mal ya ahorita ya estoy casi como nuevo pero para que vean que el sol me está afectando la casa 6 que es de la salud si y yo ahí pues tuve malos aspectos entonces voy a decirles para los que son aries géminis está pasando por su casa 3 que es de los negocios de la comunicación de los viajes de las relaciones con los hermanos y los parientes bueno más los consanguíneos más que nada para nuestros amigos de Tauro géminis es su casa 2 del dinero pues ahorita los Tauros si hacen buenos negocios si inician buenos negocios pues se van a llenar se van a atascar de billetes y hay que juntarnos con alguien de Tauro no conozco a ver que Tauros quieren ser nuestros amigos si hay que ser los amigos de los Tauros ahorita los pueden invitar después para géminis ascendente géminis pues va a pasar por su propio ascendente entonces va a dar la posibilidad de hablar de negociar de publicitar y todo eso y a nivel profesional se les van a concretizar muchas cosas ok después vamos a nuestros amigos de cáncer de cáncer Mercurio bueno géminis es su casa 12 que es de las enfermedades del karma y todo eso pero ahorita está Mercurio haciendo buen aspecto con Plutón entonces se pueden sanar si están enfermos se pueden sanar y con la ayuda de Plutón que es una energía de transformación de regeneración los puede ayudar y el carácter verdad maestro y también el carácter no estén de berrinchas este mandando todo a volar porque con esta oposición de la luna con Urano pues se vuelven loquitas las mujeres y luego este también para los hombres el sol bueno también los que son ascendente cáncer ascendente cáncer también a los ahí también se les va a botar la canica luego vamos con nuestros amigos de Leo Géminis va a ser su casa once o sea los amigos los amigos se van a tener ayuda de los amigos si hacen negocios con los amigos les va a ir muy bien ok pongan atención chicos de Leo para nuestros amigos de Virgo 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 Géminis es su casa diez fíjate si entonces ahorita el sol está en Géminis para los Virgo todo lo que emprendan todo lo que hagan está iluminado por el sol en su profesión y les va a dar éxito maravilloso y aparte con el con el trino de Mercurio con Plutón les va a dar la capacidad de concretizar sus proyectos en lo profesional en lo profesional como ven perfecto luego nos vamos para nuestros amigos que son ascendente Libra Géminis está pasando por su casa nueve entonces quiere decir ahí que si ustedes están a punto de terminar estudios de iniciar estudios pues lo van a hacer con la mente abierta la mente bien centrada para poder estudiar a profundidad lo que agarren entre manos luego para los amigos de Scorpio Géminis es su casa ocho ok entonces ahí pues si los Scorpiones andan enfermos a través de terapias alternativas Reiki manejo de energía terapias alternativas se pueden sanar porque ahí está Mercurio haciendo buen aspecto con Plutón favoreciéndolos para que se sanen a través de energía a través de a través de terapias alternativas toda parte está holística maestro holística sí ok bueno ya saben el maestro también tiene muy buenos perfumes y muy buenos talismanes también así es luego para los amigos de Sagitario pues Mercurio de Géminis es su casa siete del matrimonio ándale de los contratos no entonces ahorita ahí pues puede haber buen casorio porque Mercurio está buen aspecto con Plutón entonces se les puede concretizar la unión wow o los contratos que hagan con socios con socios también se pueden concretizar bien y luego para los amigos de Capricornio pues ya les dije el su casa seis es Géminis y Mercurio está en trino con Plutón entonces pueden los que no tienen trabajo pues se les puede encontrar se les puede transformar ya se les puede caer todo lo negativo con la con el el aspecto de de Plutón que Plutón es consolida claro entonces si se sale una limpia se limpia su energía para tener trabajo van a quedar limpios y van a poder conseguir trabajo porque lo pueden atraer fácilmente con su aura limpia que cuando la tengan toda cochina claro luego para los amigos de Acuario Géminis es su casa cinco la casa de los amores la casa de de los noviazgos de los juegos de azar así es que los amigos de Acuario juéguenle inviertan porque pueden tener éxito triunfo a través de juegos de azar a través de los juegos de azar ok y luego también para los amigos de Pisces los Pisces todos los Pisces Géminis es su casa cuatro que es el hogar entonces bueno allí en su hogar puede haber transformaciones puede haber cambios pueden trabajar en su casa utilizando la energía de Mercurio para transmutar para transmutar ya ves que muchos muchos Pisces son terapeutas son tarotistas son este curanderos son hechiceros son hechiceros chamán chamanes sí entonces ahí tienen la energía de Mercurio con Plutón Plutón les ayuda a transformar a cambiar todo lo negativo en positivo claro así es como es maestro wow hoy sí nos hizo un recorrido maravilloso de todos estos dignos ascendentes y para todos oiga fíjense que aquí sigue la pregunta de mi querida este Nieto Torres Miriam dice que ella es de Aries entonces sus estudios pues ahorita está el sol pasando ahí en la casa tres que es de los estudios y tiene que aplicarse ¿sí? ajá o sea Mercurio le va a ayudar a estudiar con profundidad así es que le eche ganas ok mi querida este ok bueno entonces algo más maestro ¿qué podemos entonces ahorita para todos en general de qué tenemos que algún mensaje bueno también ahorita Venus está en conjunción con está en conjunción con con Urano entonces ahorita las relaciones que se llaman inconvencionales ¿sí? van a estar a la favorecidas por ejemplo en este mes nuestros amigos de la ¿cómo se le llama hasta del movimiento este de ¿cuál maestro? de ¿de rotación? no, no, no de de la banderita del arco iris ah el movimiento este EGTB el EGTB o algo así así es porque Venus es el amor y Urano es la libertad entonces ahorita se están juntando entonces quiere decir que en estos días más adelante van a manifestar su libertad de expresar el modo de amar el modo de de cómo este quieren ser felices en la vida entonces en Astro Harmonízate bueno los podemos apoyar pues para que este les hagamos su claro su su resumen astrológico su resumen astrológico ¿verdad? y de un a un costo muy bajísimo claro en 100 pesos claro que sí vamos a dar en 100 pesos a los amigos del arco iris de la bandera del arco iris a los que nos pidan su reporte astrológico en 100 pesos y se los mandamos por whatsapp para que lo lean en su whatsapp en su whatsapp o sea me parece más que perfecto y recuerda que el maestro Gaspar Ariel se encontrará en un café que va que está ahí cerca de la condesa en donde después les diremos la dirección donde él va a dar esas consultas en resumen a las cinco personas de forma gratuita y obviamente ya si quieres algo mucho más extenso pues bueno ya ahí vamos a estar igual estaré yo con la tarotista también daré consultas gratuitas las primeras cinco y a las demás pues ya también tenemos que tomarnos un refresco claro que sí claro y el cafecito se hay que pagarlo también ahí en la cafetería ¿no? que les diremos con más adelante en otro en el siguiente programa ¿verdad? donde nos van a encontrar para que ahí nos conozcan en persona ¿verdad maestro? entonces bueno nuestros amigos del grupo GLTV y ya le aumentaron más ya más iniciales que quién sabe qué quieren decir sí pero de todos modos es la conjunción de Venus con Urano en Tauro ¿verdad? va a hacer que se manifiesten de manera libre las formas de unirse de amarse entonces vamos a tener muchos grupos este gays lésbicos que van a estar manifestándose manifestándose en este mes pero con muy buenos aspectos fíjate ah ya claro entonces este por otro lado bueno se pueden dar rupturas de parejas que ya no funcionan por eso viene Venus con con la conjunción Urano para que digan ya pum se acabó porque de veras hay hay relaciones que siguen y siguen y siguen y son tóxicas y se dañan y se lastiman pero ahí siguen y no rompen ¿verdad? así es entonces ahorita con esta expectación de Venus con Urano viene a decir pácatelas se acabó el cierre ya es el cierre dejar dejarlo viejo y buscar nuevos caminos nuevos caminos y eso no es infidelidad simplemente es se acaba una situación no hubo comprensión no hubo nada ¿para qué seguirles ahí? ¿para qué seguir en lo mismo? ¿para qué seguir comiendo pan con lo mismo todos los días? también tenemos el saludo maestro de Nadia Benvides Limón saludos maestro maestra que tengan que tan interesante como siempre maestro ya tenemos nuestras felicitaciones de nuestras personas y este si me lo permite maestro para decirle a mí también al consultante que nos preguntó sobre su salud bueno nos está diciendo que de antemano ya tenías ya habías tenido una llamada de atención y obviamente dejaste pasar esto que tú tenías que arreglar ese desequilibrio físico de antemano pues bueno a lo mejor los análisis o lo que te hiciste pues si te va a llamar te va a mover un poco porque no pensaste que fuera tan hubiera avanzado tanto pero bueno también las buenas noticias llegan en donde dice que estás a tiempo llegaste a tiempo para hacer para ayudarte a controlar y manejar de una mejor forma este desequilibrio de salud y obviamente se ve buen aspecto o sea si vas a sanar pero si tienes que ser muy disciplinada en lo que tienes que hacer y no dejar para mañana y con lo que respecta la salud lo que puedes hacer ahora en este momento también les quiero decir que se está formando también una cuadratura entre el sol y neptuno o sea que cuando nos cae esa cuadratura de sol neptuno nos damos cuenta de que hemos vivido engañados y de que hemos estado ilusionados de algo que pues este nos damos cuenta que pues no no funcionó por ejemplo por el día de hoy que está sol cuadratura neptuno bueno pues nos damos cuenta que nuestro ídolo se nos va se nos cae del pedestal y se hace pedazo no puede ser maestro como cree entonces eso es pues motivo de insatisfacciones decepciones tristezas pero hay que ser fuertes levantarnos y seguir adelante y seguir adelante así o sea porque bajo esta expectación también muchas personas tienden a tirarse al chupe a la droga verdad a la depresión y a la tristeza no vengan con nosotros les ayudamos para que salgan adelante de un tránsito de esta manera de decepciones y de tristeza los podemos ayudar aquí en Astro Harmonízate en Astro Harmonízate maestro también tenemos saludos de Gabriela Vera Ramiro también igual que nos está nos está viendo y este maestro habrá algunos algunos signos que estén más susceptibles a esto que acaba de mencionar o es en general bueno mira Neptuno está en Pisces Neptuno está en Pisces y Mercurio y el sol está en Géminis o sea pueden ser también sus amigos de Leo que puedan sufrir esto y también por estar el sol en Géminis y su dependen y dependen de Mercurio entonces puede también este afectar un poco a los amigos de Virgo ok entonces hay que estar al pendiente chicos por favor que no les ganen las emociones y la depresión el opuesto sí porque el opuesto de Pisces es Virgo y puede afectar también un poco a los Sagitarios también a los Sagitarios los Sagitarios entonces pues bueno los aspectos cuando se forman nos cambian la vida y si habíamos estado viviendo una etapa negativa llega el momento en que nos dicen pácatelas ya se acabó y cuando se forman nuevos aspectos quiere decir dale ya levántate y camina así es así es entonces los los planetas nos van marcando a lo largo de la vida pues los periodos que tenemos que aprender de cosas difíciles pero no siempre duran la racha pasa y una vez terminada la racha pues se abren nuevos caminos nuevas aspiraciones y si tú te caíste pues párate sacúdete y levántate no nos queda de otra claro así es como ves hay signos maestro que maestro que les cuesta más trabajo que les cuesta más trabajo este generalmente pues este son los signos fijos verdad como acuario leo escorpio y tauro les cuesta mucho trabajo cambiar si los signos este cardinales bueno también un poco porque son un poco mandones no si pero los signos mutables están listos para el cambio como como géminis sagitario y pisis sí estamos dispuestos virgo también virgo también virgo géminis pisis y sagitario son signos mutables entonces se adaptan al cambio los fijos les cuesta mucho trabajo y los cardinales son los que imponen los cambios los cardinales son los que imponen el cambio bueno y mire maestro aquí le quería compartir una frase de este señor este pau casals que dice que nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad no podemos vivir los unos sin los otros sin el árbol bueno mire les vamos a dar nuestros teléfonos nuestras redes porque ya se nos está terminando el tiempo esto se fue bien rápido esto entonces 55 33 99 80 27 y astro armonízate ok ahí me puedes encontrar al 55 86 23 65 37 en la página este tarot holístico y también igual en astro armonízate recuerda que bueno tenemos como todos los viernes tienen sesiones el maestro Gaspar Ariel en facebook live lo van a encontrar el sube el horario para que lo vean los viernes o en la semana ¿verdad maestro? se pone el día también nos vemos los viernes a las 9 de la noche tiradas tiradas de tarot ahí para los que quieran conectarse con mucho gusto ahí los atendemos también bueno nos vemos que pasen un buen fin de semana nos vemos chicos y recuerda que si das amor lo más probable es que regresen lo mismo bye gracias hasta luego gracias por habernos acompañado esto fue Astro Harmonízate recuerda tenemos una cita todos los sábados en punto de la una de la tarde aquí por Proyecto Radio MX la radio con sentido social ayúdame a crear un horizonte